De esta manera motociclistas lograban burlar el primer operativo que se llevó a cabo por el cumplimiento de la ordenanza 183 que prohíbe el ingreso de motociclistas a excepción de los que viven dentro del anillo vial, el cual comprende la avenida Bolognesi, Lima, Suyana, Lambayeque y Malecón. Pese a los esfuerzos del personal, donde según la jefa de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Piura, Arleti Fiestas, manifestó que la falta de apoyo de efectivos políticos, policiales, motorizados, está llevando a que mototaxistas burlen la intervención, infligiendo las normas de tránsito. Se envían mensualmente un documento mensual, pero la policía menciona que nos da un efectivo, si no nos da un efectivo en la mañana, un efectivo en la tarde, lo que sí invocaría por favor a través de ustedes, de la prensa, que la policía nos apoye con efectivos motorizados, como ustedes verán, las personas o las que se dedican a este servicio, ingresan y se escapan, ni bien nos ven y no tenemos un motorizado que nos respalde. Asimismo, la jefa de fiscalización, Arleti Fiestas, manifestó que llevan interviniendo 13 motos, de las cuales deberán acatar con una multa de 380 soles, más el internamiento del vehículo por medida complementaria si es por primera vez, 60 días si fue intervenido por segunda vez y 90 días por tercera vez. Tenemos 11 motos, que han sido ingresadas al depósito 1, continuamos con las intervenciones, nos promoverán, van 2, 3 motos más, vamos a continuar hasta que termine el horario. Desde la tarde, en la niña vía, en la mañana Mayeque, en la ciudad, en la Lima, todo lo que por primera vez en la niña vía le estamos haciendo global, empezamos a controlar desde el día de hoy. Hay una multa con respecto. Hay una multa equivalente al 30% de la UIT, que son 308 nuevos soles, más el internamiento del vehículo por medida complementaria por primera vez, por segunda vez 60 días y tercera vez 90 días, más el pago de la remoción del vehículo de los 275 nuevos soles. Cabe señalar que este operativo se dio tras la publicación de la ordenanza emitida en sesión de consejo del municipio de Piura el mes pasado. El fin de semana se publicó el reglamento que dio pase al inicio de los operativos.